Ya te fuiste, ¿verdad? ¡Sí, es que ya era tarde, güey! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¡Ay, yo no quiero jugar, güey! ¡Yo no quiero jugar, está mal! Ahora sí, banda, hacemos el día de hoy jugar este juego que se llama Luto. Ok, estamos en una casa. Vemos por aquí unas pastillas. Una niña señora, men. ¡Un Teletubi, men! Vamos a dejarlo ahí. Supongo que vive un niño o no sé. ¿Qué te pasó, men? ¿Eh? Están bien raros sus cuadros de este señor o no sé quién vive acá. Creo que ya nos quedó claro que a este señor, a esta persona le gustan mucho las pinturas y la decoración. ¿Qué madres es eso? Ok, tenemos que agarrar esta hojita. Dibujo de una puerta con barrotes rotos. Parece que son cajas y como... ¿Escucharon? ¿Qué pedo? Creo que aquí era el teléfono, ¿no? A la bestia, men. Siempre que tenemos que bajar a un lado es mala señal. Madres, aquí está la pincha tela de Parisina, men. ¿Qué pedo? ¿Y si me salgo mejor, men? Vámonos, ¿no? No me gusta la casa, bro. Vamos a contestarle. ¿Cómo que irá por nosotros, banda? Vámonos. Madres, ¿qué pedo? Ay, ok, piensa lo feo. No veo nada, men. Le voy a subir un poquito el brillo aquí en mi pantalla porque no veo nada, mono. Agarramos la linterna. No te quedes mirándole. ¿A quién, men? A esta madre. Ay, qué bonito, men. Otro changuito. Un elefante. Un pingüino, men. Y un pato, ¿no? Ok, damos click. Ah, ¿puedo colocar fotos? A ver, ponemos esa. Ahí le seguimos mañana, ¿no? Yo creo que ya mañana, hoy ya acabamos, ¿verdad? ¿Dónde está esa mamada, bro? Bro, estaba acá, ¿no? Ah, esto es lo que vimos, ¿no? De la historia. ¿Qué camino sería el bueno? ¿El derecho o el izquierdo? ¡Derecho! Ah, una puta puerta, cojo. No, gracias. Ya comí, men. No. Madres, me vamos a tener que bajar esta mamada. Ah, no quiero, men. Ok, ayuda, 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 ayuda. Entiendo. Ok. Estoy perdido. Ayúdame. Ah, me están dormidos. Otra vez tú, pey. Dijo la cosa. Por favor, men. No me espantes. Corre, 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 corre. Ay, estoy sudando, men. ¿No se puede abrir? Ay, no, 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 no. Ay, no, ya, 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 ya. Quieto. Ay, 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 ay. ¿Qué pedo? Ten cuidado con este lugar. Es fácil entrar. No entiendo. No speak English, men. Perdón. Dibujo de un camino oscuro. Solo te manejo español a medias, bro. No entiendo. No te puedes abrir, ¿verdad? Ok, aquí tenemos otra figurita. Dibujo de un regalo azul. Ah, pues este hay que ir a pegarlo, ¿no, men? Papelito que vayamos agarrando. Yo creo que vamos a irlo a pegar de una vez, ¿eh? Para que no nos hagamos bolas, no sé. No sé, yo lo voy a dejar ahí, men, ¿eh? No entiendo. Ok, fuimos primero por el lado derecho. Entonces... Ay, vamos por la izquierda, men. Ok. Nos está viendo ese ojo raro. O sea, que hay que abrir, ¿no? Ok. Es como una sala de películas. Donde tienen libros o videos, no sé. Vamos a abrirla, ¿no? Ah, mira, no se puede abrir. ¿Será que tenemos que llamar a lo mejor a un número de los que estaban acá? ¿Recuerdan cuáles eran los números? Ah, ya entendí, ¿no? ¿Hay que llamar a este número completo? 074522. 074522. Llamar. Soy un genio, men. ¿Qué? 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 Ah, ahí está la película, men. ¿Cómo lo agarro? ¿O me tengo que parar acá? ¡Ay! ¡Ejo! ¡Ah! Todo por esta mamada. ¡Ah! Todo por estas pinchas en casa. ¿Por qué no nada más la agarraste, loco? Vamos en vergüiza por la película, men. Agarramos la película, banda. Cinta de video azul. ¡Ah! La recogemos. Y hay que ir a ponerla a la tele, ¿no? Pero ahora, ¿dónde estaba la tele, mono? La metemos. Y... Ah, hay una llave, men. Pero, ¿dónde está la llave, mono? Ah, hay que abrir un cofre. Ok, tenemos que ir por una llave. Después un cofre. Que está en la mesita. Y ya, ¿no? Ok, la llave está cerca de una... A la derecha de una puerta. Y hay como que escombros. ¿Será por acá, no? Puerta a la derecha. Con escombros. Ay, la llavecita, men. Recogemos la llavecita. Ahora tenemos que ir al cofre, ¿no? Que había en una mesa o algo así. Ok. ¿Quién estuvo aquí, men? Ya cállate, radio. Güey, ¿cómo pongo ese radio? Qué enche miedo que le diga esa porquería, güey. Ay, ya se pudo abrir. Ah, la madre. Ok. ¿Por qué me pones esa música, mono? ¿Eh? Ah, otra pinche puerta con un pasillo largo, men. ¿Cómo me gustan esas puertas con pasillos largos? ¿Derecha o izquierda? Ninguno, men. Gracias. Ya comí. Hay velitas. Ay, esa pinche. Ah, mira. Aquí está el cofre, men. Ok. Ya localizamos el cofre. Ok. Esta es una lámpara. Ah, mira. Dibujo de un pasillo iluminado por velas. Ay, pendejo, no. Ah, la bestia, güey. Ya te fuiste, ¿verdad? Sí, es que llena tarde, güey. Oh, por Dios, tengo miedo. Ay, ya no quiero jugar, güey. Ya no quiero jugar esta mamada. Eh, dibujo de un camino iluminado por velas. Y acá vamos a poner dibujo de un regalo azul. Sí estaba bien, ¿no? O no sé. Ok. Hola, buenas noches. Eh... Estoy buscando un regalo azul. ¿Alguien me quiere dar uno? ¿No? Ah, no, no, no. Ok, no. Está bien. Yo nada más, eh... Venía por un regalo. Por favor. Ya me voy, ya me voy. Este... Vengo mañana. Gracias. Vámonos a la verga. Oye, córrele, 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 córrele. Caga fuerte, ok. ¡Ah! ¿1, 7, 2? 5. ¿1, 7, 2, 5 es el código? ¿Será? Vamos a ver. 1... Ah, mira, si le tiene el primero. 7, 2, 5. Ah, se abrió, men. Vamos a agarrar esto. Llave con emblema cuadrado. ¡Ah! Este era el emblema, ¿no? ¿Tú no deberías irte allí? Yo te perdono todo lo que quieras, mono. ¡Mars! ¡Ay! A la derecha, men. Se escuchó el sonido a la derecha. ¡Ay! ¡Pindejo la cadena! Ok. Vamos a... ¡No, mi nombre, güey! ¡Ya! ¡No mames! Güey, decía un abuelo, un tío, que... Que si... Te les pones al pedo los espantos... Se van, men. Y ya... Y les da miedo. Entonces, ahorita queremos esa mamada... La... 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 Amaldecemos a la pinche sábana toda culera, ¿no? ¡Ah! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡El regalo! ¡Corre, corre, corre! ¡Agarralo! ¡Ay! ¡Pendejo! Regalo azul. Lo recogemos. ¡Corre, agregame, 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 agregame! ¡Ay! ¡Pendejo feo! Güey, o me perdí. O de plano soy un pendejo para orientarme. ¿Qué pedo? ¿Soy yo o se abrió este lugar? ¡Ay! Sí, 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 sí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! Tenemos que llevar el regalo con los morigotes esos, ¿no? Buenas noches. Les traigo un regalito. Te lo voy a ir a ti porque me caes bien, men. Toma. Está bonito, ¿verdad? ¿Me dejas pasar? Por favor. Madres. Mira para otro lado, men. Como los machos. ¡Rápidos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Es esto una llave? ¿Esto es una broma? Ayuda. ¡Ah! Esta es la... La cámara... Digo, la sala con cadenitas, ¿no? Sí, ¿cómo qué pedo? ¿Por qué tantas cámaras? ¿Qué pedo con el dueño? ¿Lo has entendido? Sí, ya me quiero ir, men. Ya lo entendí. ¿Será que ya no lo pasamos, banda? Sí, ¿no? Esta zona no se puede abrir, men. Entonces, vamos a contestar. ¿Mada? No. Por favor, no quiero estar solito acá. Y mira, ya está bonita la casa, men. Ya no está fea. Ahí está el... Pinche moribote feo, men. ¿Eh? ¿Qué me ves, culón, eh? Por el cual miedo das, pinche, se va una fea. Prendijo, vámonos. Corre, corre. Corre en la verga, corre en la verga, corre en la verga. Corre en la verga. No. No. Pensé que era todo, men. No, yo me quedo aquí, men. No me gusta... Ese sótano. Está feo. Ay, todavía tengo la linterna, güey. Qué pedo. ¿Y luego? Ah, esta es la casa en la que estábamos, ¿no? Te advertí este lugar. Me morí. Ay, hijo de su hijo. Gracias por jugar. Ya puedes añadir luto a tu tienda de deseados. A tu lista de deseados. No, mi madre no lo voy a añadirme. Cuídense mucho. Lávense las manos. Y... Adiós. Adiós.